Bueno, durante estos días Santos se reportó que algunos turistas dañaron réplicas de los dinosaurios que están pues allí en el museo de sitio de Rincón de Colorado. En el ejido Rincón Colorado existe un pequeño museo paleontológico operado por los mismos habitantes del pueblo, pero instalado por autoridades de la Secretaría de Educación Estatal y del Municipio General Cepeda, interviniendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, solo en autentificar y catalogar las piezas de los fósiles de dinosaurio y otras especies. Ahí mismo hace años fueron instaladas en el patio de la parte trasera tres réplicas de dinosaurios hechos de fibra de vidrio como parte de la exhibición y para atraer más turismo. Sin embargo, los encargados del lugar denuncian que a pesar de intentar cuidar de ellos, los turistas se han encargado de destrozarlos montando a los niños y hasta los adultos encima de las réplicas para tomarse fotografías, lo cual ha provocado el desgaste de las figuras. Además, a una de ellas le fueron arrancados pedazos inferiores dejando al descubierto el interior hueco, y es justamente esa figura la que más es usada por los padres de familia para montar a sus hijos. Manifiestan los encargados del museo que cuando han detectado que los turistas hacen mal uso de las figuras, las montan o destrozan, les llaman la atención, pero lamentablemente la gente se molesta reaccionando de manera grosera e incluso violenta. Y al no contar con el apoyo de la Policía Municipal de General Cepeda, a pesar de que se les da aviso cada vez que sorprenden a turistas haciendo destrozos en esa área, nunca acuden, motivo por el que las piezas, aunque sean réplicas, están cada vez más deterioradas. Señalan que tampoco han podido contratar expertos para repararlas, porque la cuota de recuperación que cobran en el pequeño museo de $10 y $15 por persona apenas y les da para costear el pago de servicios y otras necesidades de mantenimiento del museo, por lo que hacen un llamado a los turistas que acuden al lugar a respetar esas piezas para que sigan siendo un atractivo que disfruten más visitantes que llegan a Rincón Colorado. Con edición de Misael Alemán para Telezócalo, Jesús Castro.